A doscientos con el carro, las luces vuelan Esquivo penas, a trompicones por la noche No ponen rejas, demonios en la cena Volcando un gramo, que está pasando El cielo nos tiene sujetos por la mano Esquivo el daño, la noche me acompaña Los golpes se repiten al ocaso No habrá mañana, vida rápida Corriendo por las calles de tus piernas Quemamos todo lo que pillamos perra Y me despierto, dentro de mi como cadena A duras penas, la noche nos tiene de plena A doscientos con el carro, las luces vuelan Ey yo, ey yo, esquivo penas A trompicones por la noche, no ponen rejas Ey yo, ey yo, demonios en la cena Pervertidos, llamando a tu timbre tarde Una mañana de agosto, quien sabe Tirando piedras a los guardias, banderas en llamas Veo cascos destrozados y son río panas La noche es nuestra, la calle también que lo sepa El odio es suyo, a veces es mutuo Un coro por mi sombre muerto Digamos lágrimas desde botellas Se pone feo A doscientos con el carro, las luces vuelan Ey yo, ey yo, esquivo penas A trompicones por la noche, no ponen rejas Ey yo, ey yo, demonios en la cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!